Buenas noches, salvado por Jean-Claude. Buenas noches, buenos días todavía. Mil disculpas chicos, que lo moleten de su chupón y no sé qué cosa. Disculpen, ¿no? No, no, no. Disculpen, interrumpo de mal momento. No, salvaste el momento. Sí, hola, ¿qué dices? ¿Cómo andas, Fernando? ¿Todo bien? ¿Qué dice la youtuber? Hola, Jean-Claude. ¿Todo bien? ¿Cómo anda mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a ir a la feico? ¿Vas a ir a la feico? Pero por supuesto. Me extraña araña que siendo mosca no me conozca. No sabía que iba a ir. ¿Cómo anda mi hermano? ¿Todo bien? ¿Quiénes los tres van a ser mis roomies? Pero no soy yo. ¿Con quién me tocó cuarto? Jean-Claude. Pío con Mario. Pío con Mario. ¿Seguro? Lo poné, lo poné a los dos. Seguro, porque cada vez que va con Chabamba siempre se pone mal de la panza, así que imagínate el baño. Es que también, pues, come de todo. Bueno, pues, Mario. Bueno, bueno, ¿sabes? ¿Qué tal? ¿Me vine de acorde a la situación? No, se enfermó pute de nuevo. Tiene que ir antes. Así es, Mario, ¿cómo lo supiste? La verdad que, más que todo, la verdad es que voy a estar en un stand en la feico ball. Ah, maestro de ceremonia en la feico ball. No, en el stand parqueando. Lo que pasa es que voy a estar cuidando ahí atrás en el parqueo. Así que nada, ¿no? Me vine. Claro, ahí le dicen. Ahí le dicen. Ahí entró el gol del campo. O sea, te lo cuida y te lo estaciona. Claro. Muy buenas días, señora. A ver, espera, el sarco, el sarco, el sarco. O sea, es que justo ahora Cecilia va a estar en Cochabamba igual. Entonces, ¿va a estar con ella? Haciendo que no me pierda desde Cochabamba. A ver. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos a Que No Me Muerda. Claro que sí. Lo mejor de... Quinto, yo soy cuidador de autos. No saben muy yo. Esto es lo que hacen ustedes. Era que digan, vamos a un falso vivo. Se te van a chimpar los personajes. Nos vamos a un falso vivo. No, era un ira móvil era. Un ira móvil. Claro que sí. Estamos bien. Oye, hablando de unidad móvil, ¿no debería estar cuidando los móviles ahí afuera? Pero, ¿sabes qué, Mario? Lo que pasa es que dejé a mi otro encargado, ¿no? Porque yo tengo... Ah, tenés tu perfil. Así es. Justamente de eso quería hablar. Yo estoy expandiendo mis horizontes, como se dice. ¿A otros canales o solo acá? No, estoy de ir a la FECOBOL exactamente, como les había mencionado anteriormente. ¿Por qué? Ah, porque claro, hay más movilidad en un solo punto. Exactamente. Oye, no, además Feria paga cinco veces más, sino a la FECOBOL. ¿Cuándo vas a cobrar? ¿Cuándo te cobro? ¿Cuándo vas a cobrar en la FECOBOL? En la calle cinco y en la FECOBOL 20, digamos. Realmente va a ser mi socio. Sí, así es, voy a... con precios módicos de 35 bolivianos. ¿35 bolivianos? La hora, ¿no? Y se habla como cambita, 50. 50, claro. Es más, yo le voy a hacer... le voy a 45. Como vos sabés que a veces en la FECOBOL uno se pone cariñosito. Vos lo sabés bien, ¿no? Vos lo sabés bien. Entonces, cosa que se pone cariñosito en el auto, yo le pongo ahí el parabrisas. Ah, le pongo el parabrisas. Ya que está prohibido ahora tener vidrios negros, entonces el clota ayuda. Hay que tener mente de tiburón, pues. Ah, bueno, ¿no? A ti. Y como le iba diciendo, el problema es que ya está todo listo, ya tengo mi pasaje de flota aérea. Lo sacaron al pelado este, a Carlos Santander. Se va con nosotros, Chichi. Ahora a las 8 de la noche. Lo voy. Así es. Oye, si le hace calor en el avión, no la va a estar abriendo la ventana, por favor, la ventanilla. Gracias por este dato, querido Mario. Sí, Jorge, ya hay adentro, ¿no? Sí, ya hay adentro, ¿no? Llevaste tu escalerita, limpiar el parabrisas al avión y le cobrar al piloto. Chichi. Ay, que sos emprendedor. Pero ¿saben qué, Chico? Le voy a decir una cosa, tengo un problema. ¿Qué pasó? O sea, ya tengo el pasaje, tengo todo listo, ustedes ya saben, las maletas. Voy con las maletas llenas de sueño. Oye, estas son tus maletas, pero no sé si te vayan a dejar entrar, digamos. Pero por supuesto, mira la almohadita de los gansos rosas. ¿Los gansos rosas? ¿Los gansos rosas? Los gansos rosas. Los ahorros, no pueden faltar. Así, no pueden faltar. Mi tarjeta de crédito. Ya. Que siempre la llevo a todos lados. Y, bueno, una cuanta, si serían, una cuanta cosita, por supuesto, que ya firmé en el canal. Oye, pero esa era la polera de Lupe. No, no es tuya, esta polera, mira. La polera de Lupe Bolo. No va a cobrar la polera de Lupe. La polera de Lupe, ¿viste? El problema es el siguiente, chico, le quiero comentar. Oye, ¿por qué solo una media? Porque hice mis maletas a media. Todos los veces que vengo hago el mismo chiste. Ya. Este, le comento, ¿no? Lo que venía. Tengo pasaje, tengo todo, las maletas listas. Lo que no tengo es permiso. ¿Pero permiso de quién? ¿De su mujer o qué? De mi corteja. ¿Está arreglado? ¿La conocemos o no? La verdad que sí. ¿Trabaja acá en el canal? Es una vieja conocida, como se dice. Ah, una vieja conocida. Oye, ¿quién es? ¿Trabaja en Sabores o en el canal? Trabaja, trabaja. ¿Y dónde la vas a arreglar? ¿Un cargo alto? ¿Un cargo alto o no? Altís, está la productora, dos escalones abajo. Ah, mítica. Un escalón abajo. ¿Ve, Bertín? ¡Má arriba! ¡Eh, Jocelyn! ¡Eh, Jocelyn! ¿Jocelyn Fernández? ¡Jocelyn! ¡Jocelyn! ¿Ella te alza también? Ya te digo. Yo sé, yo sé que no te pedí permiso. Pero... Yo sé. ¿Sabes qué? Desde que le alzaste a Grisel como bolsa de papa, dije, ¡cojo! Y, no sé, algo. Verá. Algo. Algo. En tu cara me fascina. ¿Será tu sonrisa? No creo. Mi garganta. ¿Me puede dejar ir a la Facebook? No sé, se está declarando en vivo. Ay, no, no somos nada. Y lo que fascina... Por favor, no, mirá. ¿Fuiste vos que le hiciste el chupón a ti? No, no, no. Yo que soy fiel, Jean Claude. ¿Vos sabés? Ah, pero dice que no estuvo conmigo. ¿Viste cómo a uno lo niegan después? Así es. Yo sé. Es que es de esos agarres que esa escondida nos va a dar. Ya nos exhibiste. ¿Qué dijo? Que era un agarre por Jean Claude. ¿Sabés? Se la creí, Jean Claude. Un día traje la bici y le dije que me la cuide. Y para que me la cuide, ¿verdad? ¿Vos sabés? Claro. No tenía suerte. No tenía suerte, claro. Todas esas películas sin guión. Arreglamos, le dije. Claro. Entonces, ¿cómo es? No sé, bebé. ¿Me voy solo o me voy con vos? ¿O me quedo por vos? Yo te diría que te quedé, te conviene. ¿Me conviene? Pero trabajo es trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué puedo hacer, Jean? Claro, pero ¿sabés qué yo sé? Y arremanga la repugula, 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 arremanga la repugula. ¿Me vas a ir o no? ¿Me vas a dejarte o no? No sé, convencerme. Te convenzo. ¡Ay, ay, ay! Ay, cuidado los chupones, diablos, brate. Ay, te lo llevo. Hasta luego, que le vaya bien. Oye, pero tu maleta no va a ir a la fe. No, no, tranquilo, tienes que hacer mérito. Ay, caramba. No, ya lo escuchaste, Clarito, no va a ir porque dice que... No, sí lo dejó. Lo dejó, no lo dejó. Está haciendo mérito para viajar, yo lo entiendo. A vos sí también es lo mismo, Diego. Sí, hay que hacer mérito antes de irse. Ay, 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 perfecto. O sea, le digo, tu maleta está muy pesada, te la voy a aliviar un ratito. ¡Claro, Yanko! Yo no duermo con Yanko. No, yo tampoco. Por si acaso, no más. Por si acaso. ¿Qué es usted, dos, entre? Volvió. ¿Cómo me vieron la maleta, chico? Allá te la llevó. ¿Es culpable? El traje, el traje. O sea, que no va. Gracias. Chao, chao. Va. Un tipo tiene que buscarse. Oye, buena. No, pocholo, Yanko. Me la esperaba a cualquiera menos de él.